De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Cómo estamos? Estamos ya bien, tranquilos Este fe es maravilloso, esta carta A Chile, a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos A cualquier lugar del mundo Nos está hablando cada uno Piense que nos está hablando a nosotros Como familia, como persona Cuando veíamos Lo que nos decía que esto que tenemos es puro don Pura gracia Él siendo inocente Él no teniendo ningún pecado Cargó con los tuyos y con los míos Y nos salvó cuando éramos pecadores Cuando éramos Andábamos por esos malos caminos El Señor ahí nos levantó Y nos sacó adelante Entonces, hermano, hermano querido ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? No, pórtate bien No, yo no te quiero Esa gente es mala Pero cuando ya está buena Ah, entonces la quiero No, hermano, hermano querido Tienes que amarlo así Sobre todo entre nosotros Nuestros padres, nuestros hijos Nuestras amistades Nuestros familiares Hay gente Y a veces tú también Estás en un camino que no corresponde A veces es algo que no te corre Y necesitas en ese minuto Un apoyo para levantarte Que te quieran así como eres ¿Ya? No que te quieran a la medida del otro Eso es lo lindo Eso es lo que falta hoy día Yo te amo Pero si tú haces lo que yo quiero Yo te amo Pero si tú me dices lo que yo pienso Si tú piensas diferente Entonces no te quiero Yo te quiero Y te amo Aunque eres diferente a mí Aunque piensas diferente Pero somos hermanos Somos hijos de Dios Y respetimos esta diferencia No que En el mundo en que vivimos Un mundo de violencia Un mundo de que no hacen Lo que a mí me gusta Y voy y grito Y bateo Y quemo ¿Dónde estás? Somos animalitos sueltos Somos animalitos salvajes Que no nos sabemos dominar Y desgraciadamente Cuando se llega a ese extremo Hermano, hermano querido Porque no lo hicimos Cuando debíamos Cuando empezamos Empezamos en este camino Señor Tengo que dominarme un poquito Tengo que dejar esto de comer Tengo que no mirar para allá Que de pequeñas cosas Es ridículo Como se piensa que es ridículo No lo hacen Pero cuando llega Los grandes No fueron capaces de hacerlo Entonces Vamos Y vamos a ver hoy día Seguimos con Efe Esta palabra Que el Señor me da Esta palabra Que el Señor me está diciendo Y nos va llevando Acuérdate Que nos habla a nosotros Entonces esta palabra Que me ilumina Que me tira la orejita De repente Y de repente me dice Que me ama Pero lo más lindo Es que como me ama Me tira la orejita A veces fuerte A veces espacito Para mostrarme el camino Y mira lo que nos dice hoy día En Efecios 4.11 Y fue también Él quien constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores Y doctores Capacita así A los creyentes Para la tarea Del ministerio Y para la edificación Del cuerpo de Cristo Palabra del Señor Eso es lo maravilloso Lo que nos dice acá Y que tenemos que tenerlo claro Y no estar envidiosos Ni celosos Porque uno Prodica tan lindo Porque el otro Dice una misa tan linda Porque el otro Canta tan lindo Diferentes ministerios Diferentes dones Tenemos cada uno Y no nos llama Porque somos espectaculares En eso Sino que Nos llama Porque nos ama Y confía en nosotros Y después Nos capacita Ya Cosa que no diga Hoy yo no sirvo para nada Mira eso Si ellos saben Ellos han estudiado Entonces el Señor Los va a llamar Para esas misiones Y esa persona Se va a enorgullecer Porque lo llamaron Por sus méritos El Señor El Señor no es así El Señor te llama A ti Porque conoce Tu corazón Conoce tu disponibilidad Y te dice Ven Sabes que estás enfermo Sabes que estás Postrado en la cama Sabes que no sabes leer Sabes el genio Que tienes Sabes Todas tus depresiones Y te llama Igual te llama Porque Él te va A capacitar Lo único que Él quiere Que tú le digas Ya Señor No tengo idea Lo que quiere de mí Yo veo que yo no puedo Que lindo Que tú y yo digamos Yo no puedo Porque ya no va a depender De mí Sino del Señor Si Muy bien Así que hoy día ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Señor Capacítame Aquí estoy Abierto mi corazón Mi mente Mis oídos Para que tú me capacites Para esa misión Que tú me has llevado Así que Señor Yo confío en ti Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida de tus pies Te llevé a caminos Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar Te llevé a caminos Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies Y tus pies sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo.